Un placer, para mí es como estar en Disney hoy, al lado de Pilar. Siento que estoy con Minnie, o con Mickey. No sé si me sé. Con Mickey de la literatura. Esta noche, donde, bueno, venimos entre otras cosas, porque como buenas mujeres vamos a hablar mucho más, parece que, de lecciones de seducción. Por el cariño incondicional que yo siempre digo en mis conferencias aquí en Argentina, que me han brindado los argentinos. Yo sé que muchos de ustedes supieron, como Maju de mí, a través de un video que aparece en YouTube, que yo siempre digo que se requiere cierta fortaleza de espíritu para poder mirar, porque tiene como 12 partes, el video yo estoy tomada como de lado, como con 35 kilos más. Es un poquito patética la imagen de hace 6 años atrás. Y que además, eso requiere estar haciendo el link cada 12 minutos para pasar a la siguiente parte. Yo no sé si eso habla muy bien de la salud mental de los argentinos, pero se agradece el esfuerzo. Además, hay gente que ha visto el video varias veces. Ya esa gente debiera ir a la analista mañana, digamos. Tengo una cosa para reprocharte, que es que me debés... Yo no quiero ser guasa, pero ponele 400 pesos de bombachas y 500 de corpiño. Porque cuando empecé a leer el libro, obviamente, me fui a comprar ropa interior. Porque era un desastre. Y vos hablas mucho de la ropa interior. A mí me gustaría saber, por ahí una pregunta básica que es, ¿cómo llegaste a decir, bueno, tengo que escribir esto? Y dividirlo en los 12 meses que tiene el año y que influyen absolutamente en el temperamento del hombre y de la mujer. Así es. ¿Cómo se te ocurrió? Porque yo... A ver, fundamentalmente por dos cosas. La primera tuvo que ver con una cosa media rabiosa que me empezó a ocurrir. Intento tratar de escucharme esos arrebatos. Que fue que me empezó a molestar el concepto de seducción mediático. Esa cosa como que seducen las lolas y el culo, que objetivamente para seducir hay que tener un cuerpo perfecto. Que además seduce más, desde lo mediático, la desnudez, cuando yo siento que nada seduce más que una mujer muy bien vestida. Como nosotras. Donde me empezó a molestar esa sensación porque a mí me toca mucho trabajar con gente que tiene cualidades especiales, porque no me gusta llamarlos discapacitados. Trabajo mucho con enfermos de cáncer. Y yo me empezaba a preguntar, bueno, ¿y quién les ha dicho a ellos que pueden seducir? Que alguien que tiene sobrepeso puede ser seductor, que alguien que no tiene un pie puede ser seductor, que alguien que es feo, literalmente, puede ser seductor. Entonces esa cosa media rabiosa me empezó a motivar a averiguar. Y después empiezo a descubrir, particularmente en una investigación que yo estaba haciendo en Centroamérica, específicamente en Colombia y en Ecuador. Donde me empecé a dar cuenta que las mujeres ecuatorianas y colombianas se autocuidaban en la apariencia física, primero mucho más que yo. Segundo, usaban bombacha y corpiño igual, siempre. ¡Muy loco! Entonces yo empiezo a reconocer que yo tenía como una bombacha para la menstruación, la otra bombacha como para taparme como el rollito que me molesta, que es cuando ando un poquito más con retención del líquido. La bombacha para vestido, la bombacha para... Para un vestido especial, la otra que te sirve... Entonces yo digo, o yo estoy loca, cosa que es absolutamente probable que ocurra, pero yo decía, algo me está pasando a mí porque estas mujeres no lo hacen así. Y lo otro que, particularmente en una villa de Quito, yo llego un día viernes a esta villa y todas las mujeres de la villa estaban peinadas de peluquería con las manos hechas y los pies hechos. Y yo me miro y era un desastre. Entonces mi primera lectura fue decir cómo estas mujeres que no tienen recursos económicos en absoluto están con este nivel de producción un día viernes en la tarde. Y lo que descubro es que ellas establecían redes dentro de la villa, entonces la que sabía peinar peinaba gratis a todas las de la villa, la que sabía hacer las manos le hacía las manos a todas y la que hacía los pies le hacía los pies a todas. Por lo tanto a las 7 de la tarde todas las mujeres de la villa estaban espléndidas. Con lo cual volví a caer en una depresión profunda porque efectivamente yo no hacía nada de eso nunca. Bueno, y ahí empiezo a darme cuenta que para no sentirme tan sola y tan anormal quiero empezar a buscar aliadas. Y empiezo a descubrir que afortunadamente en Chile particularmente las mujeres en general nos tendemos a cuidar para otro. O sea, la mujer prefiere comprarse una remera porque la remera se la ven que comprarse un corpiño. Esto además se relaciona con mi viudez. Después que yo quedo viuda hace dos años del amor de mi vida, yo un día voy a comprarme ropa interior a los seis meses de haber, Oscar, haberse ido, porque yo no creo en la muerte. Y cuando estaba con las bolsas en la tienda saliendo, me largo a llorar. Las vendedoras de la tienda se acerquen y dicen yo a Pilar, ¿qué le pasa? Y yo digo, no sé, estoy llorando. Yo tengo que tratar de descubrir qué me pasa. Pero quédense tranquila que no les voy a devolver lo que compré. Esto estaba entendiendo, esto nos va a devolver los calzones. Claro, no, pero ante todo uno sigue siendo mujer. Entonces uno podrá estar cagada en la cabeza, pero sigue siendo mujer. Por fin, papá, yo me lo llevo. Me lo llevo a casa, obvio. Entonces me siento y en la reflexión de tratar de descubrir por qué lloraba, me doy cuenta que estaba llorando porque era la primera vez que yo me compraba ropa con la absoluta seguridad de que él no me la iba a ver. Y yo dije yo tengo un problema porque él ya no estaba y por lo tanto tengo que aprender a cuidarme.